En medio de tensiones entre la presidencia del Consejo de Ministros y el Congreso y manifestaciones que han paralizado actividades en el Centro Histórico de Lima, el presidente Pedro Castillo optó por crear una cuenta en una nueva red social, TikTok. El jefe de Estado apenas ha compartido dos videos que en conjunto suman 73.000 vistas, siempre con el pueblo es la frase utilizada en su descripción de perfil. Mientras que el primer video registra su visita a la inauguración de un centro materno al ritmo de Rasputin, en el segundo se le ve bailando al ritmo de vivir mi vida del cantante neoyorquino Marc Anthony. El mandatario aparece portando un pañuelo y zapateando y las escaleras quedan al ingreso de palacio de gobierno, entre los que lo rodean destaca el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez. Un bailecito para seguir adelante, se lee como descripción del video donde muestra sus mejores pasos de baile y que ya ha superado los 53.000 me gusta. El jefe de Estado ya ha superado los 16.000 seguidores y ha optado por seguir a cuentas de instituciones del Estado y figuras cercanas a su gobierno como Guido Bellido, Kelly Portalatino, Betsy Chávez y presidentes extranjeros como Gabriel Bore, Guillermo Lazo, Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Aunque se trata de una red social lúdica, los comentarios a sus videos están más ligados a cuestionar la labor de Pedro Castillo a cargo de la presidencia. Hubo quienes lamentaron los altos precios de diversos productos, aunque otros sí aplaudieron la aparición del mandatario en TikTok. El presidente Pedro Castillo fue criticado este viernes debido a su ausencia en la clausura de CAAD Ejecutivos 2022, evento al que fue invitado hace tres meses. Las opiniones fueron vertidas por representantes de gremios empresariales, quienes consideraron que el mandatario perdió una oportunidad. Rosa Bueno de Lercari, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, indicó que la participación de Castillo iba a permitir rendir cuentas al país sobre su primer año en el gobierno y de presentar su visión y agenda para el desarrollo del país. Por su parte, César Tello, segundo vicepresidente de la Asociación de Exportadores, ADEX, la presencia del jefe de Estado podría haber dado paso a tener un puente de diálogo y acción que no existe hasta el momento. Pedro Castillo ha sido invitado oficialmente el pasado 9 de septiembre, aunque no respondió hasta la mañana de este jueves, cuando envió una carta anunciando su ausencia en la clausura según fuentes de IPAE, asociación empresarial encargada de la organización. Días atrás, el titular de la cartera de Economía y Finanzas, Kurt Borneo, evitó referirse a la participación del mandatario en el evento anual. En sus palabras de clausura, el presidente de CAAD Ejecutivos 2022, Felipe Valencio Dango, evitó referirse al desaire de Castillo, aunque tuvo una velada al sistema político actual. ¿Y tú qué opinas acerca de la nueva cuenta de TikTok del mandatario Pedro Castillo al ritmo de Marc Anthony? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.